empezamos trabajando con un hilo cristal vamos a hacer bueno el gancho es el número 2 de metal pueden utilizar cualquier gancho vamos a hacer una cadenita que esa cadenita no la contamos jalamos y levantamos siete cadenas ahora vamos a cerrar con punto deslizado bajando a la primera cadenita que hicimos nos va a quedar un pequeño anillo sobre el cual vamos a trabajar cuatro grupos de cuatro pilares todos separados de tres cadenas pueden llamarles vareta pueden llamarle macizos punto alto yo les llamo pilares aquí hago el cuarto pilar vamos a hacer tres cadenas de separación y nuevamente cuatro pilares les comento esto de los nombres porque me han escrito que no se dice pilar bueno yo acá donde vivo muchas personas le decimos pilares igual son puntos altos macizos y varetas dependiendo el lugar este cambiar la forma de decirle a los puntos tres cadenas tres cadenas y vamos a tejer el último grupo de cuatro cuatro pilares tres cadenas de cuatro pilares el centro lo pueden cerrar jalando un poco el hilo aquí para cerrar vamos a hacer tomando por ejemplo lazada clavamos en la tercera cadena y hacemos como si hiciéramos un pilar dos sacadas aquí levantamos son tres cadenas para formar el pilar y van a ser tres para separar en total son seis esto lo vamos a hacer hasta que terminemos nuestro cuadro en las esquinas únicamente dos cadenas y en la primera en el primer pilar levantamos otro pilar dos cadenas y en el último pilar levantamos un pilar es un cuadrito muy sencillo pero van a ver qué bonito nos va a quedar dos cadenas y nuevamente en la esquina trabajamos la vez porque es la forma que queda tres cadenas de separación y nuevamente en el mismo punto un pilar dos cadenas y en el primer pilar volvemos a hacer un pilar así se trabaja todo el cuadrito hasta darle la vuelta para cerrar dos cadenas y en la tercera cadena metemos el gancho y con punto deslizado cerramos vamos a a pasar al centro para volver a subir con las seis cadenas tres para formar el pilar y tres para separar aquí ya formamos la de dos cadenas y en el primer pilar siempre se va a tejer dos cadenas y aquí haremos nuestra primera es el primer grupo de pilares hacemos dos dentro del cuadrito para empezar a hacer lo que es la imagen de él de nuestro cuadro que es el punto araña vamos a trabajar aquí un pilar dos cadenas y la ve que se trabaja en el centro pueden utilizarlo para un mantel pueden hacer un camino de mesa muy bonito ya que es rápido de tejer y y con el dibujo queda precioso aquí nuevamente llegué al otro lado del cuadro para volver a formar este estos macizos empezamos aquí vamos a cerrar se levanta nuevamente un pilar antes de cerrar la vuelta y las dos cadenas que no pueden faltar para cerrar la vuelta con punto deslizado en la tercera cadenita ya vamos a iniciar la vuelta número 4 vuelvo a hacer las seis cadenas y un pilar recuerden tejer sobre él el primer pilar ven que no dejo ninguno esto va a hacer que nuestro cuadro no se doble de las esquinas y que tenga el aumento aquí vamos a formar pero es sobre él es sobre el pilar no adentro tenemos que hacer el primer pilar sobre el pilar de la vuelta anterior ahora en el cuadrito si hacemos dos pilares aquí voy a poner dos cadenas de separación lazada y trabajo el otro el otro cuadrito ya tenemos en esta vuelta que es la 4 ya tenemos más avanzado lo que será el dibujo del punto araña con el punto araña vamos a trabajar una blusa más adelante una blusa sencilla pero que lleve ese punto en la parte del cuello así es como la quiero tejer vamos a hacer otra vez un pilar dos cadenas un pilar dos pilares y un pilar vamos a repetir lo que hicimos en el primer lado cerramos la vuelta ven aquí como quedó aquí hacemos dos cadenas y volvemos a repetir como cada vuelta que hemos cerrado en la tercera cadena debe de cerrarse vamos a deslizar y nuevamente las seis cadenas y un pilar dos cadenas un pilar en el primer pilar de la esquina ese pilar es la b que quedó de la vuelta anterior si ustedes se fijan aquí está ahora hacemos dos cadenas y vamos a formar otra vez dos pilares aquí vamos a hacer algo diferente tres cadenas que vamos a unir con medio punto en el centro tres cadenas tres cadenas un pilar y ya se ve bonito miren que la empezamos a hacer la arañita en la esquina hacemos otra vez el aumento se trabaja exactamente igual aquí donde tenemos la vez de la vuelta anterior esa también es la vez sobre esta vamos a tejer el pilar y en el centro volvemos a hacer una vez con todas las vueltas cerramos la vuelta creo que ya es la vuelta número 5 levantó nuevamente seis cadenas más un pilar dos cadenas y en el primer pilar hacemos un pilar a veces el hilo cristal tiene como pelucita y se traba del gancho y volvemos a hacer dos pilares dos cadenas tres perdón y vamos a dejar dos cadenas y en la tercera hacemos medio punto también medio punto en el centro y medio punto en la primer cadenita tres cadenas y aquí vamos a tejer hasta el último pilar del grupo de macizos se repite lo mismo en cada lado seis cadenas dos cadenas y un pilar aquí dos cadenas un pilar dos cadenas lazada vamos a hacer un pilar sobre los macizos de la vuelta anterior esta campana esta campana que escuchan es el de las nieves tres cadenas vamos a hacer un pilar vamos a hacer un pilar uno uno dos tres aquí hacemos dos pilares en el mismo punto y sobre el primer pilar y sobre el primer pilar vamos a hacer uno ya está tomando la forma es un cuadro pequeño no es tan grande pero al unirlos nos van a quedar muy bonitas muy bonitas todas las las figuritas de las arañitas con nuestro mantel o si también lo quieren usar para hacer una blusa aquí en las esquinas se trabaja igual recuerden donde toda pura casita y en la esquina hacerla ve este es hilo cristal y se trabaja con un hilo delgado con el hilo que ustedes usen deben de ver que puedan tejer muy bien que no se les salga el hilo de la punta del gancho dos cadenas lazada y hacemos un pilar aquí estoy estoy repitiendo lo que lo que acabo de tejer en el primer lado dos cadenas un pilar en el último y en la primer cadenita sobre esa primer cadenita hacemos dos pilares y en la segunda cadenita hacemos un pilar seguidos de tres cadenas para unir con medio punto en el centro de nuestra araña y en la segunda cadenita y así vean qué bonita va quedando vamos a cerrar la vuelta pueden usar ustedes cualquier hilo este es hilo cristal únicamente que si viven en algún lugar si van a hacer blusa si viven en algún lugar que sea caliente como yo aquí en veracruz en puerto el hilo cristal no se puede utilizar mucho porque pica se siente como que pica en la piel por el calor tan grande que hace pero para los lugares que esté fresco pero que no haya demasiado frío es perfecto para utilizarlo si quieren hacer alguna prenda ligerita que no les caliente tanto este hilo es perfecto para eso a los que no les guste la lana tan gruesa ya que la lana gruesa es un poquito más para los lugares que son muy frío aquí llevamos a a llegar a la araña vamos a aquí estamos haciendo una casita sobre el último grupo que hicimos pero nuevamente se va a repetir el hacer 4 4 pilares o macizos vamos a separarlo de dos cadenas yo creo que mejor le quitamos una porque nos van a quedar una nada más porque nos van a quedar como que muy juntos aquí en la primera en una cadenita hacemos un pilar y en la segunda hacemos dos pilares qué bonita se ve y ahorita quedaría perfecto una blusa con con esta puntada y haciéndola así de casitas para que nos quede calada ahí se me pasó un punto miren pero ahorita lo voy a desbaratar mientras termino la la vuelta ustedes repitan lo mismo aquí en donde va la vez y trabajando sin olvidar que hay que trabajar en el pasado en el en la vez pasada aquí ya cerré la vuelta repetimos lo mismo levantar con seis cadenas y un pilar ya no nos falta mucho aquí vamos a llegar hice todo de casitas aquí me falta una casita más aquí me falta una casita más vamos a trabajar los cuatro pilares creo que aquí voy a desbaratar creo que aquí voy a desbaratar para que nos quede mejor en él se tiene que tejer sobre el pilar el último pilar del del grupo hacemos dos dos pilares nada más en la cadenita que hicimos en la vuelta anterior y el pilar lo clavamos sobre el grupo nos va a quedar con mejor forma en el calor tan grande que hace aquí iba otra otro señor de las nieves vamos a dar de casitas toda la vuelta y cerrar la esquina como les vengo mostrando aquí ya terminé la vuelta ahora la última vuelta que vamos a hacer bueno cerramos la vuelta con punto deslizado pero la última vuelta que vamos a hacer va a ser de puras casitas unas casitas y haciendo la la ve de la esquina no olviden eso eso es muy importante para que nuestro cuadrito no se nos doble vamos a hacer aquí vamos a hacer un pilar dos cadenas y un pilar el centro se ve como una florecita bueno aquí tengo mi cuadrito trabaje puras casitas separadas de dos cadenas vamos a hacer aquí dos cadenas cerramos nuestro cuadro y ustedes van a cortar el hilo y esconderlo muy bien lo que sobre dejen un pedacito largo todavía no le pasó vapor este es nuestro cuadrito terminado ahora si ustedes van a trabajar para unirlos el primer cuadro se hace completo y el segundo cuadro ya los que se van uniendo se hacen con una vuelta menos para irlos esté uniendo de cada lado yo espero que les guste amigas y nos vemos muy pronto en otro vídeo adiós 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 adiós